Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy no se trata de un vídeo sobre alguna modificación que le vamos a hacer al Hyundai 30N, pero sí que está radiacionado con el mundo del motor, así que nada, os voy a pasar ahora a explicaros brevemente de qué se trata este vídeo. Bueno, pues lo que os quería explicar en este vídeo es que el próximo fin de semana de octubre, es decir, el día 22 y 23, hay un evento de motor aquí en Mallorca que se llama Seimat Motor Island y está radiacionado con el mundo del drift, así que va a haber bastante espectáculo, ya que por lo que he leído hay una inscripción de 30 pilotos en esta modalidad y casi todos ellos vienen de la península y que son los que participan en el campeonato de España de drift, así que como digo va a haber bastante espectáculo. Por otra parte va a haber stands de diferentes marcas radiacionadas con el mundo del motor, me imagino que habrá cosas para el tema de aceite, frenada como pueden ser discos o pastillas de freno, puede haber algún stand sobre tema de reprogramaciones, etcétera, etcétera. Y lo último es que hay una exposición de coches y motos, da igual la marca y el modelo, así que la sorpresita que también os tengo es que han aceptado la preinscripción que realicé del Hyundai i30N, así que vamos a tener el coche en la exposición, así que cualquiera de vosotros que esté aquí en Mallorca y se pase por el evento, va a ver en directo el Hyundai i30N con sus modificaciones, aunque no son muchas, pero bueno, algunas tiene. Así que nada, yo lo que voy a hacer es intentar grabar un poquito de contenido durante esos dos días para traeros cosas interesantes al canal, así que nada, cualquiera que esté por allí y quiera saludarme, ningún problema. Así que nada, nos vemos el próximo fin de semana en el evento de Seymath Motor Island.